¡Qué contenta me pongo yo con el buen tiempo! Sol, calorcito... Bueno, pues con la llegada del verano llega también el momento de preparar nuestra terraza o nuestro balconcito, que también le podemos sacar mucho partido, claro que sí. Vamos a montar un pequeño comedor con su mesa y sus bancos. Unas piezas que resultarán muy cómodas, que estarán decoradas con motivos vegetales, que resultan muy frescos y veraniegos. Y algo importante, este comedor estará preparado para aguantar sin problemas a la intemperie. Enseguida empiezo, pero antes, mirad el sumario. Decoramos una mesa y dos bancos con técnicas tan sencillas como las reservas de pintura o las transferencias con acetona. Este comedor para la terraza nos permite disfrutar de veladas íntimas y especiales al aire libre. Tenemos preparada nuestra mesa y como asientos, dos pequeños bancos de madera. Unas piezas muy económicas. Vamos a decorarlas para colocar en nuestra terraza o balconcito, utilizando esto que estáis viendo aquí, solamente esto. Un poquito de tela, un papel de pergamino. Esas dos piezas las voy a decorar con las fotocopias que estáis viendo ahí con motivos vegetales. También necesitamos dos pequeñas colchonetas, de las que soléis utilizar en la playa. Algo muy importante y que no se os pase por alto, necesitamos un barniz de calidad que proteja bien estas piezas de madera para que aguanten sin problemas en la terraza a la intemperie. También voy a utilizar un poquito de acetona, pintura o tinte para tela. También tengo preparadas unas láminas decorativas preciosas, adhesivos de calidad, como todos los que utilizamos aquí en DecoBarden. ¿Y qué me decís de las herramientas? Solamente tengo la lijadora y una plancha que todos, absolutamente todos, tenéis en vuestra casa. Lo primero que voy a hacer es, con una lija de grano fino para madera, preparar las piezas de madera, tanto la mesa como los dos banquitos que tengo ahí. Preparamos la superficie para aplicar después el barniz. Y ya veis lo que estoy haciendo, paso suavemente la lijadora por toda la superficie en dirección de la veta, que ya sé que todos lo sabéis, pero no me canso de repetirlo. Es un detalle que hay que tener en cuenta porque nos puede incluso estropear el trabajo si no lo tenemos en cuenta. Siempre que es una madera natural, la lijadora en la dirección de la veta de la madera. Si por algo tengo yo cerca siempre mi lijadora, ya veis qué rapidez. Las tres piezas las tengo lijaditas, la superficie preparada, porque las tres piezas, la mesa y los dos bancos, los voy a barnizar. Y ya veis que esto es muy sencillo y cualquiera puede manejar y utilizar esta herramienta. Que no os dé miedo, que no me entere yo, ¿eh? Bueno, ya lo tenemos. Vamos a quitar un poquito ese polvillo que levantamos con la lija. Y tenemos este banco así, patas arriba, lo mejor para pintar o barnizar. Primero por debajo y luego ya le daremos la vuelta y pintaremos la superficie superior de nuestro banco. Vamos a aplicar un barniz tinte. Es especial porque protege estos muebles que van a estar a la intemperie. Ya fijaros qué color tan oscuro tiene. He escogido una tonalidad bengue. Bueno, con esto, con esta cantidad más que suficiente. Bengue, que es una tonalidad bastante exótica, por cierto. Los muebles de tierras lejanas, de Asia, por ejemplo, tienen esta tonalidad generalmente. Pero lo importante más que el tono, que podéis escoger el que vosotros queráis. Hay infinidad de ellos. Cerezo, roble, bengue. Lo importante, como os digo, de este barniz es que va a proteger nuestros muebles de la intemperie. Que van a estar en la terracita o en el balcón. Tiene filtro suba. Por lo tanto, como cuando nosotros nos ponemos la cremita para el sol. Los muebles también necesitan esa protección contra los rayos solares que normalmente matan el brillo y el color de los muebles. Bueno, pues con este barniz eso no va a suceder. Y además también tiene fungicidas para evitar que le salga moho y se pudra la madera. Ya veis que con un detallito como este, una mano de este barniz, ya tenemos los muebles preparados para tenerlos en la terraza y que aguanten la lluvia, el frío, el sol, todo lo que les echemos encima. Hoy en día en el mercado os vais a encontrar muebles de maderas como el bengue, que la verdad es que de precio son bastante caritos. Sin embargo, con una simple madera de pino como esta mesa y los bancos, fijaros que podemos conseguir el mismo efecto utilizando un barniz tinte como este que tengo hoy aquí en DecoGarden. Y mirad qué tonalidad le estoy dando solamente con una pasadita. Ya cuando demos la segunda mano, bueno, bueno, esto tomará una intensidad increíble. Parecerá auténtico bengue del bueno. Y con una ventaja además, estamos protegiendo hasta tal punto esta encimera que el clásico cerco que dejas siempre en los muebles de madera los vasos o las botellas cuando los colocamos encima, bueno, pues eso no va a ocurrir gracias a esta mano de protección de barniz. Sobre la encimera de nuestra mesa voy a crear una cenefa decorativa y para ello estoy recortando unas tiras de esta lámina adhesiva. Aquí no nos importa el color, lo que nos importa es que es adhesiva y las vamos a pegar sobre la mesa creando así una reserva en la que no pasará la pintura que voy a aplicar después. Ya veréis qué efecto tan bonito. Las tiras ya veis que las estoy cortando de forma irregular. Aquí tengo ya cortadas algunas para que veáis ahora lo sencillo que es esto y qué detalle tan bonito vamos a conseguir en la encimera de nuestra mesa. Mirad, vamos colocando estas tiritas y lo que quiero conseguir es que parezcan unas varas de bambú. El bambú, una planta muy asiática, igual que el color bengue que hemos preparado hoy en este programa para nuestros muebles de la terraza. Y veis también que he delimitado muy bien la zona por la que voy a pintar con unas cintas de carrocero para que luego quede la franja perfecta ahí en un lateral de la mesa. Bueno, esta es un poquito larga pero no pasa nada porque solo vamos a pintar esta zona que está delimitada con la cinta de carrocero. Y ya veis cómo de vez en cuando es interesante que recuperemos detalles, recopilemos detalles de otros estilos decorativos como el asiático. Vamos ahí con esta vara, mirad, así regular. Una zona más gordita, la otra más estrecha, creando este detalle tan fresco y veraniego, tan vegetal aquí sobre la encimera de nuestra mesa. Bueno, ya tenemos todas las reservas con la lámina adhesiva creando esta cenefa tan bonita. Hay que darle color y para darle color, igual que el barnicera protector, pues he escogido también una pintura blanca protectora especial para pintar muebles que vayan a estar en el exterior. Vamos a echar así un poquito, con esto es suficiente. Y ahora, para pintar, en vez de utilizar una paletina o un rodillo, voy a utilizar un trocito de esponja. Este material ya me habéis visto utilizar varias veces. Me encanta la textura que se crea con ella. No cubre del todo la superficie, ya veis, como creamos así un pequeño, unos grumitos a la hora de pintar. Y veis que estoy pintando absolutamente todo por encima también de las cintas que he pegado porque nos sirven de reserva. Luego al quitarlas, veremos la superficie por debajo que se mantiene el color vengue. Esto es muy sencillo, es casi casi un juego de niños. Y mirad, mirad cómo está quedando esta cenefa tan preciosa con unas simples láminas adhesivas, un poquito de pintura. Aquí tengo la encimera decorada con un motivo bastante sencillo, fino y elegante, dando estilo a nuestra encimera, a nuestra mesa. Y por cierto, os habéis fijado, en vez de colocarla en el centro, rompemos un poquito ese equilibrio, esa simetría y lo llevamos hacia el lateral. Eso es interesante. Y combinando con esa cenefa de bambús, vamos a decorar los cojines en los que nos vamos a sentar en nuestros bancos de la terracita. Tengo por aquí preparadas dos simples colchonetas, las que utilizáis para ir a la playa pequeñitas y que van a ir muy bien por su dimensión en nuestros bancos. Voy a crear una funda para esos cojines, para esas colchonetas. Y mirad, he recortado dos piezas de loneta de color crudo. Una loneta es una tela muy económica, ya lo sabéis. La voy a decorar con estas fotocopias que he realizado con motivos vegetales, precisamente, bambús es lo que tengo aquí fotocopiado en blanco y negro. Mirad, colocamos estas fotocopias así, del revés, sobre la tela, un poquito centraditas, ahí las tengo más o menos. Y ahora, esto, esto a mí me encanta, porque es tan sencillo. Acetona es lo que tengo en este bote. Mojamos un trapito o un trocito de papel, como tengo yo ya aquí. Y mirad, voy a ir presionando sobre el dibujo. Así, presionamos bien con la acetona. Y lo que estamos consiguiendo es que la tinta de estas fotocopias se transfiera a la tela. Mirad, a ver si ya tenemos por aquí un poquito para que veáis. Lo importante aquí es presionar. Ahí lo tengo. Se ha pegado hasta un poquito. Ahí, ahí, ahí está. ¿Ya veis que se distingue el dibujo? Eso es lo que tengo que conseguir con las dos lonetas, las dos piezas de tela que tengo aquí preparadas. Un detalle sutil, que desde luego da estilo a nuestro hogar. Es bonito cuando estamos realizando un trabajo de este tipo, que no nos cuesta nada, ni dinero, ni esfuerzo. Y conseguimos decorar nuestra casa, a nuestro gusto. Claro que sí. Bueno, ya tengo las fundas casi, casi preparaditas con el acetona. ¿Veis cómo se transfieren estos dibujos que hemos fotocopiado? Bueno, y una vez que lo tenemos, vamos a dar color a nuestro bambú, a nuestras varas de bambú que tenemos hoy aquí en estas fundas para los cojines. Ahí está, precioso. Podríamos dejarlo así porque la verdad es que ya simplemente así, el crudo con estas manchas oscuras, queda bonito. Pero vamos a darle un poquito de color, que estamos en veranito, que son muebles para la terraza. Y el color es imprescindible en esta época del año. Mirad, con un pincelito ya veis que es bastante plano. Vamos a ir primero realizando lo que son las varas y luego haremos las hojitas. Ya sabéis que las varas de bambú, si nunca las habéis visto de cerca, yo os lo cuento. Tienen como si fuesen unos nuditos a lo largo de toda la vara. Bueno, pues esos nuditos los estamos imitando así, a base de brochazos. Ya veréis luego cuando completemos este dibujo, cómo da la impresión de que realmente hay aquí unas varitas de bambú. Esta planta, en oriente, ya sabéis que tienen muchas creencias y son muy espirituales. Bueno, pues creen que es símbolo de la armonía en el hogar, importante. Pero también de la fertilidad. Porque, bueno, algún día nos lo contará Íñigo, seguro, nuestro experto en plantas. Pero allí donde plantemos bambú, si lo hacemos en un jardín, es casi casi peligroso porque nos va a inundar todo el jardín de estas varas. Crece, bueno, increíble cómo se multiplica. Venga, ahí vamos ya con la última varita. Y ahora, para las hojas, con el mismo pincel, mirad. Esto no hay que ser tampoco muy artista, ¿eh? Hacemos así y como la hoja es puntiaguda, lanzamos ahí un poquito el pincel para que nos quede en punta la hojita y listo. Ahí lo tengo. Vamos a aplicar un poquito más de pintura para tela, es lo que estoy utilizando, ¿eh? Ahí está. Qué bonito está quedando esto. Qué preciosidad. Otra hojita por aquí. Vais a pasar un rato fenomenal aquí preparando estas fundas para los cojines de nuestros bancos veraniegos. Vaya terracita vamos a tener, va a ser la envidia de todo el vecindario, seguro. Bueno, qué bonito. Esta pintura especial para tela seca enseguida. Y fijaros qué finura. Desde luego, programa a programa en DecoGarden, os estoy demostrando que en la sencillez está el buen gusto. Le damos la vuelta a la tela y para crear la funda con la que vamos a cubrir las colchonetas, hay que rematarla bien con un dobladillo por todo el perímetro. Y no vamos a coser, vamos a utilizar esta cinta adhesiva especial para estos cosiditos rápidos que hacemos en casa con la plancha. Lo colocamos ahí una tira, creamos el dobladillo con la mano. De esta forma tan sencilla, pasamos ahora a la plancha que está bien caliente, sin vapor, necesita calor seco, eso es importante. Y poco a poco, ¿veis? Se va pegando esa cinta a la tela. Y esto lo podemos incluso lavar, que no se despega. Una forma de coser rápida y sencilla para los que no tenéis mucha mano con la aguja y el hilo. Bueno, y ya sabéis que yo aquí utilizo esta plancha, que es especial para estos trabajos, la tengo solo para ellos. Si vais a utilizar la plancha que tenéis habitualmente en vuestra casa, protegerla con un trapito para que no se manche con el adhesivo, que luego os puede estropear la ropa. Y si no, cuando os enteréis que alguien va a tirar una plancha porque se ha quedado un poco vieja, nada, os hacéis con ella y ya tenéis una nueva herramienta muy útil. Una vez que tengo el dobladillo por todo el perímetro, mirad que bien rematada ha quedado la tela, vamos a unir los dos extremos para crear la funda de nuestro cojín. Y lo unimos, evidentemente, también con una tirita adhesiva. Vamos a colocarla ahí, en uno de los extremos. Vamos, esto va por encima y ahora la plancha y exactamente lo mismo con la otra funda para la colchoneta. Mientras tanto, que ya veis que es muy fácil, esto no tiene ningún misterio. Bueno, vamos a completar los cojines de nuestra terraza. Mirad, con las colchonetas casi casi desinfladas introducimos así como si fuese una almohada la funda. Y una vez que la tenemos dentro, inflamos la colchoneta y mirad lo que tengo por aquí. Un cojín cómodo, pero sobre todo práctico porque vamos a poder lavar esta funda sin ningún problema. Cada vez que se manche, vamos a comer en nuestra mesa, pero también vamos a cenar y no hay nada más agradable que una cenita con la luz de las velas. Para proteger esa llama de las velas voy a crear una pantalla. Tengo recortada una tira de papel de pergamino, un papel de calidad. La he fijado a la mesa con unas tiras de carrocero, una cinta de carrocero, para que no se mueva mientras trabajamos. Y voy a hacer como con la tela. Transferir estas fotocopias en blanco y negro, estas fotocopias de ramitas y varas de bambú con acetona. Aplicamos así sobre la fotocopia y toda esa tinta negra del dibujo se quedará marcada en el papel de pergamino. Mirad, quiero que veáis bien para que apreciéis esta maravilla. Como en el papel se transfiere con más intensidad, vamos a dejarlo así, de ese color natural. En este caso no vamos a tintarlo como hemos hecho con la funda de los cojines. Esto es muy fácil y sobre todo es un trabajo divertido, ameno. ¡Qué preciosidad! Bueno, para realizar ahora la pantalla con esta tira de pergamino, colocamos en uno de los extremos una cinta de doble cara. Mirad, así de sencillo es esto. Fijamos ahí, retiramos este papelito protector de color rojo y ahí tenemos la cinta con la que vamos a fijar el otro extremo, creando así una pantalla con la que protegeremos nuestras velas. Ahí lo tengo. Y esta pantalla, qué bonito, qué sencillo y qué bonito. Esta pantalla la voy a rematar en la parte superior y en la parte inferior también, con algo tan original como una cantonera. Ese material que se utiliza habitualmente para rematar los cantos de los muebles. Bueno, pues hoy lo vamos a utilizar para rematar nuestra pantalla con la que vamos a proteger las velas que colocaremos en la mesa. Rematamos así con un corte y con la misma cantonera vamos a decorar también la parte inferior de nuestra pantalla. Con esta pantalla protegemos la llama de la vela para que no se apague nunca con el viento. Y nos falta algún detalle todavía interesante en nuestra terraza, esta terracita que nos estamos montando hoy en Decogarde. Tenemos la puerta de acceso al hogar. Bueno, voy a decorarla y voy a cubrir estos seis cristales, no con la cortina clásica de toda la vida, no. Con unas láminas electroestáticas preciosas. He cortado seis piezas para nuestros seis cristales de la puerta. Mirad, quitamos el papel protector. ¡Qué ruidito hace, eh! Y ahora vamos con él al cristal. Vamos a empezar por este del medio. He cortado la pieza, no queda muy muy ajustada. Tenemos siempre un margen, así es más sencillo. Y fijaros con la espátula, que fácil es fijar esta lámina y decorar el cristal de manera que entrará la luz al hogar. Y a la vez, cuando estemos aquí fuera, comiendo la terracita, no veremos lo que está pasando dentro. Nada, relax a tope. Vamos con la espátula y esto estará listo. La ventaja que tienen también estas láminas electroestáticas es que como no tienen adhesivo, cuando nos cansemos de estas hojitas verdes, podemos sustituir las láminas por otro diseño. Y colocamos ya así la última lámina en este cristal. ¡Qué precioso está quedando! Partiendo de elementos tan económicos como una mesa y dos bancos de pino, fijaros qué comedor he realizado para nuestra terraza. Esos cojines decorados con mucho gusto. Algunos elementos y detalles en la mesa que harán que tengamos unas veladas muy especiales. Incluso la puerta de acceso al hogar la he decorado con estas láminas que tamizan la luz que penetra por los cristales. Una decoración inteligente para nuestra terraza, como todo lo que hacemos en Decogarn. Si te ha gustado el vídeo dale al like, si quieres ver más suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita.